Llegando a la iglesia, recibiste el milagro de Dios, que Dios me la bendiga, amada hermana, que Dios la bendiga y estaremos en este clamor de tres miércoles y recibiremos la grande victoria de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. ¿Quién vive iglesia? A su nombre. Dale cuantas palabras para Cristo, porque Cristo vive. Gloria a Jesús, al amado sea Cristo.